Sí, nosotros ahora nos encontramos ubicados sobre calle Espejo de la ciudad de Paraná. Llegamos hasta aquí ya que hay operativos que se están concretando y que está coordinando la Comisaría 13 de la capital provincial, pero para obtener algunos detalles vamos a dialogar con el subcomisario Emanuel Morales Nieto, quien es el segundo jefe de esta jurisdicción y vamos a conocer, subcomisario Buenos Días, cómo es el operativo que se está desarrollando. ¿Qué tal? Buenos días ante todo a toda la audiencia. Bueno, le comentamos, los operativos son dispuestos por parte de la superioridad, los mismos se realizan en conjunto con otra comisaría y otros grupos dependientes de la dirección de operaciones y seguridad. Se realizan en diferentes puntos alternando horarios y desarrollo de los mismos y por lo general lo que se hace es el control de personas, circulación de las mismas, y los remises en tránsito. Subcomisario, con respecto a la seguridad y en el marco de la pandemia, ¿cómo es el trabajo de ustedes en las comisarías? Bueno, en lo que respecta a la seguridad en el marco de lo que es la pandemia, se realizan constantemente los controles, tanto de circulación de las personas, se les consulta el motivo por el cual están circulando, hacia donde se dirigen, y se les aconseja y recomienda la mayor cantidad posible del tiempo que se queden en su domicilio, si no es necesario que no salgan del mismo. ¿Cuáles son los delitos más comunes que tienen por estos días? Y delitos últimamente que se están dando en lo que respecta a jurisdicción de comisaría decimotercera, y son algunos arrebatos que se están dando por ahí en zonas nocturnas, a las personas que andan en la calle, o por ahí asimismo algún ingreso al que otro domicilio, digamos, pero son muy esporádicos, no son la gran cantidad, digamos. ¿Con respecto a los arrebatos en la vía pública, después de las 20 horas? Por lo general, sí, por lo general, más que nada, llegando a ese horario de la noche, más que nada por el tema de la oscuridad que hay en algunos lugares reinantes, pero sí, sí, sería por lo general en ese horario. ¿Qué se les suele robar a las personas? A las personas más que nada se les roba lo que es la cartera, por ahí en algún descuido que van caminando, o en algún otro descuido que dejan algún motovehículo sin las medidas de seguridad, cosas así, digamos, pero más de eso no es. ¿Alguno sufre lesiones? Porque por allí, por el tironeo de la cartera, no, esto puede pasar. Por lo general, ahora últimamente no hemos tenido ese tipo de hechos, de arrebatos violentos, o sea, más que nada son que se realizan los arrebatos, pero por descuido de la misma persona que va circulando, digamos. Pero ese tipo de arrebatos violentos no hemos tenido. En las redes se puede observar gran cantidad de denuncias con respecto al robo de bicicletas. En este marco, ¿cómo están trabajando? En lo que respecta al robo de bicicletas, se recomienda más que nada a las personas, que si bien no tenemos registrados hechos en lo que corresponde a la jurisdicción, pero siempre se les recomienda a las personas, además de no ir circulando por ahí solos, de si la dejan en algún lugar, ponerle las medidas de seguridad pertinentes al rodado. Y siempre cuando una persona realiza la denuncia, se le pide que se pueda aportar alguna fotografía del rodado, más que nada para tenerlo en cuenta a la hora de circular en las recorridas, como así mismo a la hora de realizar algún allanamiento. Que la mayoría de las veces siempre son recuperados los mismos por esa foto que aportan los denunciantes. Algunos denunciantes hasta relatan de que los robos se suceden desde los patios de las casas. Sí, 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 precisamente, por eso mismo se recomienda el tema de que si la dejan en los patios de la casa, que no la dejen a la vista, desde la calle, que si pueden, que le pongan alguna medida de seguridad, y más que nada eso, el tema de que si pueden aportar alguna foto para más que nada tenerlo en cuenta en la recorrida misma y así mismo en los allanamientos que se hacen. En el marco de la pandemia y sobre todo ante los controles y la circulación de las personas, ¿por las noches disminuye la circulación de gente? Sí, sí, efectivamente, por la noche disminuye lo que es la circulación de personas, más que nada también porque se realizan lo que son las recorridas con los móviles policiales y a toda aquella persona que anda en la vía pública se le consulta el motivo por el cual está andando. Y si no es justificado al mismo, bueno, se le dice que se devuelva a su domicilio, digamos, y así mismo si por ahí se le chequean lo que son los antecedentes personales, y bueno, si no correspondería a la zona y él mismo tendría algún que otro antecedente, se realiza lo que es una correcta identificación de la persona misma. Su comisario, en este marco de la pandemia, ¿han disminuido o se han incrementado los delitos, las denuncias también? En lo que va de la pandemia, no, o sea, en lo que corresponde por lo menos al radio jurisdiccional este, y en general han disminuido, digamos, más que nada por el tema de la circulación de la gente, los comercios cerrados, han disminuido bastante, digamos.